Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora comenzamos. ¿Guiño a chivas? Carlos Acevedo no descarta llegar al rebaño sagrado. El arquero de Santos Laguna, Carlos Acevedo, buscará seguir con su buena racha ante las chivarrachas del Guadalajara, equipo que asegura siempre se busca derrotar, pues es importante vencer a uno de los denominados cuatro grandes del fútbol mexicano, es una motivación muy grande, sé lo que ese equipo significa para nuestro fútbol, el poder ganarle es una alegría enorme, ya estamos preparando el partido de la mejor manera, viste ganarles, mencionó. Vamos a salir con la misma ambición que nos caracteriza, queremos la victoria, hay que hacer pesar nuestra fortaleza, el estadio Corona siempre ha sido una plaza muy complicada, hay que buscar el triunfo, tener un buen funcionamiento y mantener el cero en el arco, agregó. Recientemente firmó su renovación hasta el 2025, pues busca convertirse en una leyenda de Santos Laguna y salir al viejo continente, sin embargo no descartó jugar con chivas en un futuro, es un gran equipo, tiene mucha historia y muy buenos jugadores, yo estoy comprometido con mi equipo, pero no le cierro las puertas a ningún club, ¿por qué? Porque soy jugador, hoy te digo que no y puede que mañana ya esté ahí, comentó.